En otra licitación, pese a las dos prórrogas que vencen este mes para concluir el Parque Irecua, el Teatro de la Ciudad y las tres sanciones por retraso en obras del municipio, la empresa Cipsa, S.A. de C.B., no tendría inconveniente para realizar la obra del Hospital Regional en León. Así lo señaló el director de obra pública de Irapuato, Arturo Rochalona, que conoce muy bien este caso. Él proviene precisamente de la administración de Sixto Cetina. Aseguró que el único detalle por el que no podría participar la empresa en la licitación del hospital sería por no estar vigente en el padrón de proveedores del gobierno estatal. Rochalona señaló que no hay circunstancias graves de la empresa Cipsa con el municipio porque una gravedad sería que abandonaran las obras y sea cuando el municipio debiera de iniciar el litigio de rescisión de contrato. Esto fue lo que dijo Arturo Rochalona. Pero no son, en este caso, bueno, son significativas para el monto de la obra en su momento. Pero todo depende, es relativo, es relativo si una obra lo que cueste. No es tanto por todo el monto de la obra, sino por lo que deja de hacer. Puede haber, nosotros tenemos casos, por ejemplo, en calles, ahorita estábamos revisando. Es importante que las... Arturo Rochalona completó que hasta este momento la Secretaría de Obras Públicas del Estado no ha solicitado el estatus de la empresa en el municipio, pero dijo no tener ningún problema al respecto. Integrarán esta información que Arturo Durán Miranda en días pasados anunció que solicitaría. Gracias.